¡Suscríbete! 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 Que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Estás mi lina caminando en costadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Yo quiero tus manos Y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en mi cadera Es apasionar Es apasionar Y te va a gozar Es apasionar Y te voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Estoy tranquila Caminando en costadera Beso las chicas de la arena Con la buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Estás mi lina caminando en costadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Os noces nouir憂 Ay, me volúm al bebee Ay, me volúm al bebee Ay, me volu�ij Ay, me volúm al bebee Tu amante y tu amantes Acomeno y jeep Ay, me volúm al bebee O noîne en costadera Ay, me volúm al bebe Ay, me volúm al bebe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Она плотно на душе засела Невозможно выгнать, как бы не хотела Ссоры наяву, мы будто в ладу Ссоры наяву, я с тобой горю Она хочет, она дает побогаче Чтобы ее любил на грозивой тачке Ты давай, давай, даже мечта Ты давай, давай, руку отпускай Полюбил, полюбил, я не забыл Я полюбил, полюбил, с тобой и жил Я полюбил, полюбил, я не забыл Полюбил, полюбил, с тобой и жил Я не забыл Полюбил, полюбил, с тобой и жил У-у-у-у нахив ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!